Hola amigos de Multimedia UP, yo soy Mariana Morales y hoy les vengo a hablar de un evento en el cual tuvimos la oportunidad de apreciar la belleza y la cultura mexicana. Todo esto dio inicio con la interpretación de Amy Jalisco por parte del mariachi femenil Nuevo Tecatitlán, que se encargaron de musicalizar el evento. Después se le agradeció a los principales patrocinadores, la Cámara de Comercio y Banorte. Las concursantes ya habían sido calificadas anteriormente por sus conocimientos y la final constó de tres etapas, dos de desfile y una de canto. En la primera fueron vestidas por Salvador Moreno, donde las flores fueron las protagonistas. En la segunda la diseñadora elegida fue Rosario Mendoza con la colección Takasami, en la cual los vestidos representaban escenas típicas mexicanas y fueron complementados con Juliana Joyas. En la tercera etapa las vistió El Charro Guadalajara mientras interpretaron canciones como Viva México y El Jaliciense. Fátima, María y Marta, las anteriores embajadoras, fueron a entregarle los premios a sus sucesoras para cerrar este evento, vestidas por Tiendas El Charro. Las mismas concursantes escogen a la ganadora del premio Mi Simpatía, que fue recibido por Adriana Guzmán. Elegidas por los jueces, en tercer lugar se posicionó María Velarde, en segundo Diana Martínez y en primero América sin Fuentes. Los premios fueron 40 mil, 25 mil y 20 mil pesos respectivamente, más vestuarios y capacitaciones. El evento cerró con América sin Fuentes llorando, gritando Viva México. Yo soy Mariana Morales con edición de Elsa Santa Cruz en Reportando para Multimedio Pé.